hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo el gran unboxing del spider-man de tom holland la versión que vimos en la película capitán américa civil war y como saben esta es una figura de marvel legends de la serie de infinity saga entonces yo compré esta figura espérate 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 más spider-mans para qué quieres más spider-mans míranos cuántos somos hola hola yo el mejor spider-man tranquilos muchachos un spider-man más no hace daño aparte de esta versión no la tenía y esta es una de mis películas favoritas del mcu yo la considero de repente hasta la mejor película que ha salido del mcu mejor que infinity world qué cosa qué cosa qué cosa muchachos es mi opinión simplemente esa película me gusta mucho y como les digo bueno no tenían a esa versión del personaje de spider-man que fue la primera vez que vimos a spider-man en el UCM entonces por supuesto que lo necesitaba en la colección ok 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 te perdonamos pero por esta no más ya no traigas más spider-mans ok muchachos ok qué pasó ahí los spider-man están bien sensibles entonces acá tenemos a la figura que viene en este empaque vamos a decir clásico tiene ahí la ventana podemos ver la figura y los accesorios que trae muchos coleccionistas van a estar contentos que nos manden estas cajas ahí para los que no abren sus figuras va a estar perfecto entonces acá está spider-man como dije esta es la serie del infinity saga ahí tenemos el logo de capitán américa civil war por acá tenemos ahí un arte bien chévere con ahí con los personajes de la saga del infinito por este lado tenemos ahí el póster de la película capitán américa civil war por este lado también vemos hay un bonito arte ahí con algunas fotos de los personajes que vimos en estas tremendas películas y como he dicho esta es mi primera versión de este spider-man yo sé que salió un spider-man creo en el tree pack ya hace varios años supuestamente han mejorado hay algunas cositas con esta versión y un dato muy interesante es que esta versión de spider-man es la versión que de repente no vimos en la película porque acuérdense que en la película el traje de spider-man estaba hecho con cgi entonces esta es la versión del traje original que tom holland estaba usando durante la producción de la película se puede considerar también que este es como una versión de arte conceptual y como pueden apreciar ahí también conseguí a black widow y al iron man de esta misma película el iron man mark 46 y ya lo vamos a estar abriendo muy pronto en otros videitos y acá sale el spider-man ahí está viene con cambios de manos ahí tirando sus telarañas y viene con un cambio de cabeza que si no me equivoco esta es la cabeza que vino en el paquete doble con peter parker y net entonces acá tenemos al spider-man de tom holland la versión de la película capitán américa civil war una versión de arte conceptual esta figura sufre con el mismo problema de otras versiones del spider-man de tom holland de marvel legends en las proporciones especialmente en algunas partes del torso los hombros el cuello y la cabeza definitivamente como que está muy delgadita otra cosa que podemos notar es que las telarañas en el traje no están pintadas por lo menos deberían tener ahí unas finas líneas de color negro y las telarañas si están hechas ahí en relieve y una cosa que puedo notar acá que aparte de las telarañas en las partes rojas hay como textura el tipo de textura que podemos ver acá en las partes azules por ejemplo acá en el muslo y ese detalle está muy chévere y lamentablemente esos detalles con textura sólo los podemos ver en las piernas porque acá por ejemplo la parte de azul de acá no tiene esos detalles de textura la pintura se ve bien hay detalles de musculatura que también se ven muy chéveres pero no tiene esa textura y también acá las partes en color rojo tampoco tienen esa textura que hacen que las figuras se vean más chéveres más dinámicas los detalles en los brazos se ven bien ahí también me gusta acá por ejemplo su web shooter ha sido esculpido y tiene ahí esa bonita pintura negra esto acá creo que es una falla ahí de los pins que no los hayan pintado del color correspondiente especialmente acá debería estar pintado de color azul por lo menos acá estas partes en la cintura de color negro también están esculpidas el logo también ya que en la espalda tampoco vemos muchos detalles ahí está simplemente el logo en pintura roja estas partes en color azul tampoco tienen textura y acá obviamente la cabeza tiene los detalles de las telarañas ahí los ojos las partes negras están esculpidas pero si como digo lamentablemente creo que la cabeza está muy delgadita creo que en la pintura se han hecho un buen trabajo con esta figura me gustan mucho ahí esos tonos de color azul y rojo que escogieron y también las partes en color negro se ven muy bien entonces antes de probar esas articulaciones lo vamos a medir y está ahí en sus cinco pulgadas y media y un poquitito más entonces veamos qué tal se mueve este spider man esta figura acá en la cabeza no tiene el doble bolt ahí tiene el disco que le dicen igual ahí permite buenos movimientos para adelante para atrás tenemos ahí la articulación mariposa tenemos acá articulación en la parte superior de los bíceps doble articulación en los codos acá en las manos podemos girar ahí muy bien y hacer este movimiento esta figura acá tiene lap crunch ahí muy bien y podemos girar acá la cintura acá las piernas a ver nos permite hacer el split no yo creo que eso es lo máximo que va a dar ahí para adelante muy bien para atrás ahí es lo máximo acá los glúteos no nos van a permitir ese movimiento hacia atrás tenemos acá articulación en la parte superior de los muslos doble articulación en la rodilla y acá por ejemplo si le han pintado los pins ahí como pueden ver porque no hicieron lo mismo acá en los brazos no tenemos articulación ni en la bota ni en la canilla pero si podemos mover acá el pie de esta manera ahí como que puede girar un poco ahí forma lateral más o menos las articulaciones están decentes en este spiderman pero me hubiera gustado más en las piernas entonces acá spidey nos trae un par de cambios de manos y cuando está tirando sus telarañas ahí esas manos tienen algunos detalles bueno creo que también hubiera sido chévere que nos manden hay un par de manos extendidas para esas poses clásicas de spiderman eso también ha sido una falla y tenemos acá la cabeza sin la máscara tom holland este es el mismo esculpido que vino en el paquete doble con peter parker y net y si han hecho buen trabajo creo si se parece ahí bastante al actor miren hay los detalles en los ojos también hay bastantes detalles en el cabello que se ven muy bien entonces acá tenemos a peter parker spiderman y le hemos puesto la cabeza sin la máscara se ve muy bien y saben que le falta a esta figura hubiera sido chévere que le manden el escudo de capitán américa ahí para tenerlo en esa pose clásica como lo vimos en la película entonces le hemos vuelto a poner su cabeza con la máscara este spider-man le hemos cambiado de manos lo tenemos con las manos ahí tirando sus telarañas y de esta manera se ve bien acá el spider-man de tom holland se ve decente ahí en esta pose una pose clásica de spider-man una pose que hemos visto usar a esta versión del arácnido versión de tom holland que lamentablemente ahí en proporciones y en algunas partes del cuerpo no se parece a como lo vimos en la película creo que la mejor versión del spider-man de tom holland es la que va a salir ahora fines de año la versión del final de la película spider-man no way home es así es una figura que ya quiero tener en mis manos y ahora acá le hemos prestado el escudo del capitán américa de uno de los tantos que tengo por ahí para recrear esa pose y de esta manera este spider-man se ve increíble entonces acá hemos traído a otras versiones del spider-man de tom holland entre comillas porque la versión de la mano izquierda es la versión del show what if este es el spider-man zombie hunter así creo que también le dicen y esta figura si es increíble yo creo que si tiene muy buenas proporciones mucho mejor a la de estas dos figuras que tenemos al lado obviamente que el spider-man de what if es basado en un personaje de animación pero me gustaría que hubieran encontrado hay un balance entre las proporciones de esta figura del spider-man de what if y esta nueva versión del spider-man de civil war y bueno que podemos decir del spider-man del tripac el tom holland del tripac que más podemos decir que no se haya dicho esta figura del tripac lamentablemente también sufre con esos problemas de las proporciones así no se ve el cuerpo de tom holland en la película no way home acá la versión es ese keywords hace un mejor trabajo en ese sentido miren ahí la forma del torso también la forma de la cabeza y bueno es una figura que relativamente cuesta el doble el triple entonces se espera mucho más que de una figura de marvel legends y ahora acá al spider-man del tripac le hemos prestado la cabeza que vino con el spider-man tom holland con el upgraded suit y definitivamente esta nueva versión es superior se parece mucho más al actor tom holland de la holland especialmente ahí en los cachetes en la forma de la cara en lo que hicieron con los ojos y la nariz entonces ahora acá tenemos a esta versión de spider-man al lado de otras figuras de otras franquicias otros universos otras marcas creo que esto de las comparaciones de tamaños es algo importante es algo que yo personalmente busco en vídeos de coleccionismo de unboxings de figuras de acción entonces por eso siempre lo hago entonces ahora acá tenemos a spider-man al lado de otras figuras de marvel legends personajes de los cómics y también algunos personajes del UCM y ahora por último acá tenemos a spider-man al lado de otras versiones de spider-man también de la gente de marvel legends y hasbro entonces acá tenemos a spider-man la versión de tom holland de la película capitán américa civil war de esta wey de figuras del infinity saga y la verdad que si vas a comprar esta figura yo creo que la deberías dejar en su cajita como un gran recuerdo de esta película como he dicho antes la caja en la que vino esta figura se ve muy chévere tiene la ventana muestra los accesorios muestra la figura muy bien porque la verdad que esta figura no le hace justicia a spider-man como lo vimos en esta película especialmente en las proporciones en la forma del torso en la forma de la cabeza por más que sea esta la versión prototipo pero si no te fastidia lo de las proporciones la figura en verdad está bien detallada me gusta mucho lo que han hecho con la pintura me gustan esos tonos de color azul rojo y negro es una lástima que la figura solo tenga textura en las piernas y en las botas y no en el resto del cuerpo creo que también me hubieran gustado algunos accesorios más como manos extendidas hay para esas poses clásicas y hubiera sido chévere que nos manden el escudo del capitán américa lo más probable es que si ya tienes la versión que vino en el tripac con capitán américa y iron man no necesitas a esta figura entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima y y y y y y y y